Bueno, pues aquí estamos en el Picari, en la Plaza Feridro Ligre de la Fuente, con Nino. Nino, ¿cómo va el día hoy? Cuéntame. Hoy va a estar bien. ¿Va bien? ¿Estás animado y todo esto? Ahora mismo sí. ¿Y qué? Aquí va estupendo. ¿Cuántos años vais aquí? Estupendo. Cerca de tres años ya. ¿Tres años ya lleváis? Bueno, ustedes, ¿no? El Picari lleva más tiempo, ¿no? Lleva más, claro. Bueno, te digo que te veo liado. Vale, venga. Vámonos. Vámonos, Nino. Adiós. Bueno, pues nada, aquí hemos estado con Nino, del Bar Picari, en la Plaza Feridro Ligre de la Fuente. Me voy a tomar mi cafelito, que está aquí. Y nada, os dejo. Venga, amigos. Hasta luego. Adiós.